Música Desde hace varios meses se viene realizando la práctica del deporte de remo que poco es desarrollado en nuestro país y donde Guatapé se convierte en el primer lugar en donde se practica este tipo de deporte y donde jóvenes lo realizan con mucho ánimo Muy bien, nosotros iniciamos pues acá en el municipio de Guatapé el primer proceso de remo a nivel nacional lo iniciamos a partir de este año 2012 en el mes de enero y hemos venido de una forma continua desarrollándolo pues con algunos jóvenes que vinieron con la convocatoria que se les hizo desde la institución educativa de aquí de Guatapé y venimos trabajando con un grupo de 16 jóvenes, entre ellos 5 niñas y 11 varones pues que vienen trabajando en el equipo que hemos iniciado Muy bien, habitualmente este deporte es uno de los más exigentes a nivel mundial porque es un deporte de resistencia pura entonces genera una práctica deportiva muy amplia de mucho trabajo físico, desarrollo de la resistencia aerobia y lo que genera que tengan que pasar mucho tiempo en el agua sumando kilometraje de remo y mucho tiempo en tierra sumando más que todo trabajo de trote trabajo en las máquinas que tenemos diseñadas para esto como son los ergómetros, trabajo físico, desarrollo muscular muy leve pero todo tiene que venir combinado con el desarrollo físico que necesita un atleta de reno Son varios los momentos que desarrollan estos jóvenes para la formación en este deporte ya que son varios los minutos que dedican al gimnasio Muy bien, acá en el gimnasio, este es el gimnasio pues cardio en el que nosotros utilizamos para el desarrollo de la parte cardio circulatoria y cardio respiratoria de los dos atletas, es un trabajo pues donde en los ergómetros se les está corrigiendo la técnica básica las posiciones que deben mantener sobre la embarcación y los niveles y ritmos que deben asumir en la práctica deportiva Muy bien, nosotros utilizamos unas embarcaciones diseñadas para este deporte son botes que tienen una complejidad para la práctica porque son botes muy diferentes tienen remos a ambos lados, un remo derecho, un remo izquierdo las señales que nosotros utilizamos para diferenciarlos es babor y estribor hay un remo, el remo izquierdo viene marcado con una línea azul y el remo rojo viene marcado, el remo derecho viene marcado con una línea roja lo que diferencia que el atleta se pueda ubicar bien en el momento de armar el equipo Un joven que desde la realización de los Juegos Suramericanos quedó impactado por la práctica de este deporte es quien ahora lucha para aprender bastante de este y poder ser una buena representación Yo comencé en el canotaje y una vez vinieron unos muchachos de Ecuador a entrenar y yo me les pegué, ellos me enseñaron y ya con la ayuda del administrador Don Dairon, él me siguió apoyando para que yo entrenara a remo ya después estuvimos hablando de que me trajeron un entrenador y hablamos con varios entrenadores hasta que vino uno alemán y ya vino Will a apoyarnos no, pues bien, es un deporte muy bueno, cansa mucho porque hay que mantener una disciplina pero es bueno, el año que viene ir a los Juegos Bolivarianos y ya pues seguir a sudamericanos, centroamericanos, a lo que se pueda Personas que visitan la localidad y que han practicado este deporte se animan nuevamente y lo practican con estos jóvenes A mí me encanta el remo, es un deporte muy 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 especial para mí lo hice en la universidad y es con, bueno esto es con cuatro personas y tienen que estar como exactos, igualitos, entonces es muy importante que todos están juntos Pues un amigo me dijo que es su lugar favorito acá en Colombia entonces pensé, bueno, me voy a Guatapé a ver qué tal y me encanta, es un lugar muy muy bonito, muy tranquilo y la gente muy muy amable Son muy amables y bueno, es diferente remar con ellos, estoy acostumbrada a remar con chicas y es diferente porque cuando yo remé en la universidad hicimos un remo nomás y ellos practican con dos, entonces ellos están enseñándome cómo hacerlo con dos y tienen mucha paciencia y muy bueno, muy bueno Son varios los jóvenes de nuestro municipio que ven en este deporte una nueva forma para aprovechar su tiempo libre y además donde se trazan metas para eventos importantes en esta modalidad deportiva